Y espero que no solamente quede en papeles... Petición clara del empresario Catalino Miranda, refiriéndose a la propuesta del gobierno para combatir la extorsión. Un ajelo que mantiene a los empresarios de transporte colectivo acorralados, según sus declaraciones. Las extorsiones se han permanecido en el transporte, siempre el 99% de rutas están siendo extorsionadas, amenazas, atentados. Esto ha persistido en los últimos cinco años o los últimos diez años. De acuerdo a estadísticas, las cifras de dinero canceladas por dueños de buses y microbuses en concepto de la mal llamada renta son extremadamente altas. Entre 18 a 36 millones por año, equivale entre ronda entre un millón y medio a tres millones mensuales sobre el pago de renta, que es lo que nosotros tenemos en nuestra institución. Y es que la situación es tan preocupante que algunas gremiales afirman que varios de sus socios han preferido vender las unidades. Fue lo único que les quedó para salir del problema, porque los grupos delincuenciales les exigían cantidades que ya no podían pagar. No es un tema para bromear, es un tema serio que realmente las rutas se ven alcanzadas por ese flagelo y esa es una realidad que pasa casi en el 100% de la ruta. El gobierno espera combatir las extorsiones con una propuesta de ley presentada este miércoles en la Asamblea Legislativa, una herramienta que permitiría investigar de oficio el delito y aplicar la extinción de dominio a todo aquel encontrado culpable de vivir obteniendo dinero fácil. Con imágenes de Eber Ávalos, Julio Guevara, Noticiero Hechos.